Chavapain dice hola Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez en la sección historias de coches La sección donde hablo de un coche de videojuegos y explico su historia con mis palabras Y el coche del que vamos a hablar ahora es nada más ni menos que el siguiente Así es amigos vamos a hablar de un icónico del videojuego Hot Wheels Turbo Racing Y ese es el Power Pistons Su primera edición fue en el año 1995 El cual esa variante del 2005 terminó hasta el 2012 Y esta que les estoy enseñando es la variante original del año 2007 El cual tengo la misma pero en mejores condiciones y distintas ruedas Y estas no son las únicas dos variantes Tenemos también la del 2011 Con el respectivo tool de escape vertical Ya que el Reditool se lo pusieron horizontal Aquí tenemos el otro El cual estos todos de escape son fijos al cristal Y aquí tenemos las del Reditool Este es del 2018 Esta es la del 2015 Chrome Perdón de Glow Wheels Ahí están los tubitos de escape vertical horizontales Y la DH de este año 2020 De la serie X-Racer Chequense nada más ¿Ven? Ahí tienen los tubos de escape verticales En cambio este los tiene vertical, horizontal Y este coche aparece en tres videojuegos Obviamente en el Turbo Racing También aparece en la película y videojuego Hot Wheels Highway 35 Y el otro en el que aparece es en el videojuego Hot Wheels Velocity X Así que le vamos a hacer solamente dos gameplay Y eso, a ir al primer gameplay Hot Wheels Turbo Racing Estamos aquí en el videojuego Hot Wheels Turbo Racing Así que voy a echarme unas carreritas Con el coche hay que hacerle esa historia Que es... Este de aquí El Power Pistons Así que... Vamos... Con la carrera ¡Vamos! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Nah 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 nah